Señoras y señores, la espera ha terminado. Ustedes votaron por aquellos automóviles con una historia, un significado o simplemente como su automóvil de ensueño. Ya conocimos los increíbles automóviles que ustedes pusieron en la posición 50 a la 41. Y hoy continuaremos este camino. Es por eso que este día Cars Latino te presenta, los 50 automóviles más amados por ustedes, la familia de Cars Latino, parte 2. Número 40, Focus RS. En octubre del 2012 se lanzó a la venta el primer Focus RS, un tracción delantera con 212 caballos. Pero pasó desapercibido en el continente americano, eso hasta su segunda generación. En donde aumentaron la apuesta con un motor turbo 5 cilindros de origen Volvo que entregaba 300 caballos de fuerza. Pero el verdadero cambio de tracción delantera a tracción a las 4 ruedas llegaría hasta su tercer generación. El cual sería el Focus más impresionante y extremo que se ha producido a la fecha. Con 350 caballos y tracción en las 4 ruedas, este automóvil es capaz de llegar a los 100 kilómetros en 4.7 segundos. Estando a la par de automóviles impresionantes como el Subaru STI y el Golf R Focus RS número 40. Número 39, Toyota Hilux. Esta indestructible pickup tiene mucho más historia de la que te imaginas. Tal vez para ti sea familiar este nombre desde el año 2004, pero te aviso que esa era su séptima generación. Producida desde 1968, el nombre Hilux fue ligado a la camioneta alrededor de todo el mundo. Pero misteriosamente en 1976 les cambiaron el nombre solo en Norteamérica. A partir de ese momento siendo conocida sencillamente como Toyota Pickup o Toyota Truck. Cambiando eso solo en recientes generaciones, donde al fin se le hizo justicia y se le trajo su verdadero nombre de vuelta. Esta camioneta es conocida por ser prácticamente indestructible, soportando a toda clase de mal manejo y abusos. Y a pesar de ganar mala publicidad por problemas de estabilidad en sus modelos, eso no ha detenido a las personas a seguir siendo fieles a esta confiable y durable pickup. Toyota Hilux número 39 Número 38 Lexus LFA Esta fue una de las sorpresas más grandes que Lexus pudo ofrecernos. Uno de los automóviles más inesperados e increíbles que Japón ha creado. Con un glorioso V10 hecho en conjunto Toyota y Yamaha, que el cual tiene uno de los sonidos más impresionantes en la historia del automovilismo. Pocos automóviles en la historia como este y el Porsche Carrera GT tienen un sonido el cual puedes comparar con un automóvil Fórmula 1. Y con un precio de 350 mil dólares, este automóvil los entregaba 553 caballos de fuerza a gloriosas 8700 revoluciones por minuto. Lo cual lo hacía capaz de llegar de 0 a 100 kilómetros en 3.5 segundos. Y alcanzar una velocidad tope de más de 320 kilómetros por hora. El impresionante Lexus LFA Número 38 Número 37 Toyota Celica Este automóvil, un compacto deportivo de la compañía japonesa, fue lanzado a principios de los 70's. Este automóvil, medio hermano del Toyota Corolla, a lo largo de su vida presentó varios motores 4 cilindros. Mayormente ofreciendo gran economía de combustible con un poco de performance. Sin embargo en algunos casos las prestaciones eran lo más importante. Como por ejemplo los GT4s que se presentaron a mediados de todo 1990. Autos con motores turbo cargados y tracción en las cuatro ruedas. Como dato curioso, para su quinta generación en Europa se ofreció un Celica STI. A pesar de que las letras son iguales no tiene relación alguna con Subaru. También en esa misma generación se ofreció una versión GTI. De nueva cuenta, sin relación con Volkswagen. Para añadir leña al fuego también se ofreció el Celica GTS y el Celica GTR. Así es, obviamente sin relación a ningún Nissan. También cabe resaltar su legado en el mundo del rally. Compitiendo desde el WRC hasta Pikes Peak y obteniendo victorias con pilotos como Carlos Sainz. Toyota Celica número 37 Número 36 Subaru BRZ Toyota GT86 Al parecer en esta ocasión ustedes se han dedicado a rendir homenaje a los automóviles Toyota. Tal vez por su confiabilidad, tal vez por su historia o por su legado. Cualquiera de esas es una razón válida. Y hablando de legado, les presentamos al GT86. Que si a primera vista no les dice mucho, este es el sucesor espiritual del legendario Corolla AE86. Con un motor boxer, tracción trasera y caja manual de 6 velocidades. Este automóvil tiene la esencia y aquello que todo purista ama para considerar a un automóvil como un verdadero deportivo. Sumado a eso, el hecho de que ha recibido premios tras premios como el auto más confiable de Toyota. Que eso ya es mucho decir. Llámenle Sion FR-S, Subaru BRZ o Toyota GT86 número 36. Número 35 Espérate, voy a encontrar los votos otra vez. No puede ser posible que alguien haya votado por Zuru tantas veces. No seas mamón. Número 35 Supongo que el Nissan Zuru. Este automóvil es uno de los más impresionantes y mejores automóviles del planeta. Simplemente por una cuestión, su seguridad. A lo largo de los años, esta ha sido la envidia de automóviles que solo pueden soñar con ser su sombra. En cuestión de protección al conductor. Como por ejemplo, Volvo, Saab, Subaru, todos esos son niños jugando a las canicas. A comparación de la protección y seguridad que te da este increíble tanque. En 1945, antes de lanzar las bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki. El gobierno estadounidense probó la fuerza de este automóvil con personas reales adentro. Lanzándole una bomba atómica directamente en el cofre. A lo que el dueño respondió después que a parecer le había dejado un par de rasgullos. Por ser el automóvil más resistente e impresionantemente seguro de la historia. Zuru, número... Es más, no va a ser el 35, va a ser el número 1. Y un saludo a todos los trolls que votaron por el Zuru. No más por querer que hablara bien de él. Espero que les haya gustado mucho esta parte. Ahora sí, continuemos. Número 34 Lamborghini Aventador Después de un masivo éxito para Lamborghini con el murciélago. Tenían que crear el siguiente V12 insignia de esta impresionante marca. Todo el mundo imaginó una mejora. Pero nadie imaginaba que llegarían a este nivel. Lanzado en febrero del 2011, este automóvil posee un motor 6.5 V12 que entrega 690 caballos de fuerza. Permitiéndole acelerar de 0 a 100 kilómetros en impresionantes 2.9 segundos. Y alcanzando los 350 kilómetros por hora. También este auto fue utilizado como base para otras exclusivas creaciones como el Aventador J, el Centenario e inclusive el Veneno. Lamborghini Aventador Número 34 En 1985 esta compañía tomaría su sedán mediano y con una serie de modificaciones específicas crearía sin lugar a dudas a una leyenda. Con un motor 3.5 litros 6 cilindros en línea que producía unos impresionantes para la época 286 caballos de fuerza. Raíces de un automóvil que se convertiría con el pasar de las generaciones en un asombroso sedán con los números de un auténtico superauto. Fórmula después usada por Mercedes con su división AMG y por Audi con su división RS. Pero que no te quede la menor duda que BMW fue la que inició con todo esto. Y si bien el M5 no fue el primer automóvil M, si es uno que ha sobrevivido a lo largo de las generaciones como una verdadera leyenda. BMW M5 Número 33 Número 32 Nissan 350Z La historia de la familia Z es larga y está llena de leyendas. Pero este específico modelo conocido como Z33 fue lanzado al público en 2002. Ofreciéndose en versiones Coupé y convertibles, este automóvil recibió el reconocimiento de todos los entusiastas por su combinación perfecta. Transmisión manual, motor B6 3.5 y tracción trasera. Ofreciendo unos respetables 276 caballos de fuerza. Esta plataforma fue respaldada por varias modificadoras conocidas como Nismo, Amus, entre otros. Demostrando de lo que era capaz este automóvil deportivo. Nissan 350Z Número 32 Número 31 En 1987 se creó lo que personalmente considero la nueva ola de superautos. Autos de producción que rompían una barrera anteriormente inimaginable que nos hace pensar que los límites más allá de un impedimento son un reto a superarlos. Ferrari F40 Este histórico automóvil tiene el récord de ser el primer auto a producción en alcanzar las 200 millas por hora. Con un motor twin turbo 2.9 litros V8, el cual era capaz de entregar más de 470 caballos de fuerza. Este fue uno de los últimos diseños que Enzo Ferrari aprobó personalmente en la historia del automovilismo hay un antes y después de este impresionante vehículo. Por esto y por muchas más razones F40 Número 31 Esto fue Cars Latino a través de YouTube. Señoras y señores quiero agradecerles porque estamos bastante cerca de los 200 mil suscriptores. También les quiero invitar a que se suscriban a nuestro nuevo canal Crazy Minds ya que subimos nuevo video los 7 lugares más embrujados de México. Un increíble árbol que hasta el día de hoy se le puede ver si uno va a este cementerio. La historia indica que cuando este árbol muera o sea cortado, el vampiro va a revivir para aterrorizar de nueva cuenta a los residentes de esta ciudad. No era una fobia como cualquiera, no era un miedo que uno pueda atenderle una araña a un insecto. Este niño de verdad tenía un enorme pavor a la oscuridad. La gente optó por dejarle juguetes al niño, pelotas, muñecos, carritos para que el niño jugara. Y cual era la sorpresa, el ataúd volvía a amanecer desenterrado y con los juguetes desacomodados. De igual forma estaremos haciendo más videos de esta serie, pero con diferentes países del mundo. Si te gustó este video por favor suscríbete y me ayudarías muchísimo. Si ya te has suscrito por favor comparte esto en tus redes sociales. Por su atención, mil gracias.